Muy bien, vamos a ver capítulo 27 Amigos, descarga Como no puede ser, no digan que va a descargar su cerebro En Masaru, o bueno, no se En alguna otra persona O no se Arlequin Oh, bueno Pues eso va a servir de bastante ayuda Ok, muy bien Oh, wow Y ella está Acabando con todos los autómatas Igual con las bestias Genial, eh Ok, eso si me llama No me digan que esto, este cohete Va a ser como explotar, no, no se que vaya No se que vaya a hacer esto Pero en verdad que si es un mal plan, eh ¿Y que onda ahí se va a destruir? O sea, van a ir a la luna Van a ir a vivir a Marte, no se Claro Seguramente le causó un gran impacto Y tiene recuerdo de ello Vamos, harlequino Wow, ahí está la estación Oh, bueno No estaba tan Tan equivocado Seguramente ha sido obra de faceless Puede ser Wow, y pensar de que la batalla se iba a ir al espacio Va a estar chido Si Ala, tres años Si Ok Tres años, amigos Tres años Claro Es que estos Estos si son fuertes, eh Sin vapor ¿Qué onda? Ah, lo abrazó Ok Muy bien Buena Ok Ya te llegó la ayuda de Lizzie Buena Muy bien Ok Ok No le va a hacer nada a esta chica Y obviamente que las de estas bestias Buena, eh Vamos Ok Ok, muy bien Ok El otro Bueno, igual, ¿no? Harlequin Eso le faltó Eso se le olvidó preguntárselo No te Ah, no manches Sí Sí, claro Es que también sabe desmantelar este Masaru Wow No pude creer que esto se iba a ir hasta el espacio Ok Ok Eso sí es cierto Sí, cierto Sí, cierto Pues sí, ¿no? Uff Uh, 42 minutos Va a estar difícil, eh Híjole Que a lo mejor Y si lo hace Y lo hace No, lo dudo muchísimo Es hora de usar la otra marioneta ¿Qué onda? ¿Tan rápido lo derrotó? No manches No, 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 no Tan rápido No No Wow, en cinco minutos Ok Estas son muy similares Ah, ya tan rápido Ah, ya tan rápido Ah, no puede ser No 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 Alguna sonrisa muy No Que feo No, 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 no No, no, no 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 Y ahora No Ok. Ok, todo está bien planeado No sé si voy a pasar ahí De hecho que no creo No manches No puedo creerlo Que si realmente se haya descargado de Masaru Lo dije al principio Pero era broma No manches Pobre animalitos, creo que si no van a vivir Uh, no Y todo está yendo mal ahora No puede ser Y ahora quién la va a salvar No creo que alguien la pueda salvar Oh, Harlequin Ok, lo que parece lo saben No puede ser No puedo creerlo esto de Masaru Ok, lo acabó O quién sabe No puede derrotarlo Igual No manches Si no No, no, no Esto está pasando Esto está peor Esto está feo Si, a parecer que al principio Vimos estos cotas Que eran muy fuertes Obviamente que había Automatas mucho más fuertes Que ellos Ok 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 Bueno Se salvaron por esto Porque los dejaron ir prácticamente Ah, no puede ser No, esto va mal ¿Por qué? Masaru No, puede ser Ok Aquí viene La pequeña escenita Narumi, ¿no? Ok Ahí va la actuación Esto está actuado O sea No puede ser No puede ser Ay, ¿qué pasó con Masaru? No puedo creerlo No Qué feo esto O será que O será que Masaru está fingiendo Órale Puede que Masaru Está fingiendo No se me ocurría Esta posibilidad No puede ser Órale Guau No, no Es cierto No me puse A creer En esa posibilidad O Masaru Está fingiendo También Y está fingiendo Masaru Sí, 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 sí Sí, ojalá Y sea eso Por favor Por los que más quiera No quiere morir ¿O qué onda? Así es Así es O puede que Masaru lo esté Este, este No sé No sé No sé Aquí ya me No sé No sé Ya me volví loco No sé qué hacer Cierto No, lo va a esquivar otra vez No, lo va a esquivar otra vez Vamos Uh, buena, eh Si es que yo siento Que Masaru está fingiendo Guau Sí, guau No puse en esa posibilidad Sino que ahorita Que me acabo de dar cuenta Será que O cómo le hizo Cómo O sea La descarga se llevó Qué onda Cómo le haría O es que a Masaru no le afecta nada Esto Oh, ya veo Hay una lucha interna Esto está cool Esto es O sea, sí se descargó Pero Guau Amigos Esto está increíble Me voy a ver el capítulo 28 Ya casi estoy a punto de Guau Qué genial Capítulo Caracol El circo Están genial los capítulos de Caracol y Circus Amigos Y bueno, ya no sé No aguanto por ver el siguiente capítulo Así que pues bueno Los espero en la siguiente reacción